Oiga, Lucy, oiga, senadora, ¿por qué no aclaramos nuevamente? Y por eso quería platicar con usted como senadora también. Que esto es un conflicto de interés a todas luces. Más allá de que si vendió, perdón por la expresión, jalatinas, o vendió tamales, ¡qué bueno! Hay mucha gente muy honesta, muy decente, muy trabajadora, que así se gana la vida. Pero no estamos siquiera, al menos su servidor, poniendo en tela de juicio que se gane la vida uno vendiendo jalatinas o tamales, sino que reciban contratos cuando son servidores públicos. Y la señora Xochitl Galvez, cuando fue parte del gabinete de los gobiernos panistas, recibió contratos para su empresa. Ahora llama autoritario, se dice víctima de una persecución política por López Obrador, porque dice que él no le permite que le den trabajo, ahora con un contrato para Banobras. Si usted recibiera contratos siendo senadora, ¿habría un conflicto de interés, Lucy Mesa? Por supuesto que sí hay conflicto de interés, desde el momento que aprovechas justamente la posición en la que se tiene política, pues para generar ahí algunas relaciones de complicidad. La estupidez con la que salen es que lo que quieren defender es que como ella es panista y el gobierno es de Morena, pues que no, 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 es senadora. O sea, punto. Claro, claro. Además es incongruente. Y yo te quiero decir que justamente nosotros como servidores públicos, así estamos catalogados, somos personas políticamente expuestas. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que pues en los conflictos de interés, nosotros inclusive tenemos que declarar los conflictos de interés que tenemos en algunas, si hay alguna relación a lo mejor con alguna empresa, que sea algún familiar, que sea algún conocido, pariente, no lo sé, ¿no? Entonces es incongruente lo que la senadora dice, lamentablemente, pero pues bueno, ella está acostumbrada a ese tipo de actos de corrupción. Y entre las incongruencias, senadora, ahora resulta que le ponen una cinta en la boca al presidente censurándolo, yendo en contra del derecho a la información de las audiencias del pueblo de México para que ni siquiera la mencionen en la mañanera. ¿Qué opina de esto también? Que es un, yo creo, una zancadilla o un intento de zancadilla al presidente desde las instituciones. Pues sí, evidentemente, pues quieren, ahora sí que quieren callar al presidente, ¿no? El presidente ha sido una persona pues muy congruente, que siempre ha externado su forma de pensar lo que dice. Y créeme que eso es lo que de alguna manera el pueblo de México está esperando, que siempre se les hable, se les hable con la verdad, que sobre todo se, pues ahora sí que se demuestre quiénes son las personas que le han hecho tanto daño al país. Pues yo creo que el presidente está en todo su derecho de poder hablar. No se vale la censura. Yo estoy en contra de que hayan censurado al presidente por este acuerdo que saca el INE justamente. ¿Por qué? Porque también la señora le tiene miedo, hay que decirlo. También le tiene miedo a la crítica. Yo creo que si estamos en política no le debemos de tener miedo a la crítica. Al contrario, pues estamos en esto, pues yo creo que también es justo que también se hable de esos temas que poco o mucho le incomodan a la señora, como son el tema de los conflictos de interés. Me parece que es incongruente, es un tema también de corrupción, el hecho de que quiera sacar provecho como senadora tratando de conseguir contratos para tu empresa. Creo que no es correcto y me parece que también eso también es un acto de corrupción. Aguas, senadora, porque he visto ya que Xochitl Galvez está invirtiendo, pagando publicidad a algunos contenidos como entrevistas con Ciro Gómez Leiva en redes sociales. ¿Quién fiscaliza a estos personajes de la oposición? ¿No tienes la idea que hay doble rasero, uno con microscopios sobre las corcholatas, los aspirantes y la aspirante de Morena, PT y Verde, y otro para los demás, si me permite la expresión? ¿Quién fiscaliza a Xochitl Galvez? Cuando hablan de eventos proselitistas entre los aspirantes en la coalición, juntos haremos historia, ¿qué nadie se da cuenta de los eventos a los que está asistiendo Xochitl Galvez, por ejemplo, en Veracruz? ¿O de plano, yo soy muy mal pensado, senadora? Pues mira, yo creo que está muy claro, yo creo que la gente hoy más que nunca está informada, las redes sociales si bien es una herramienta muy importante, tecnológica, para que la gente esté enterada de lo que estamos realizando todos y cada uno, los que somos servidores públicos, actuamos con transparencia, y pues justamente es lo que están viendo, ¿con quién se reúnen? O sea, pues con las élites, con las que de alguna manera quieren regresar a sus privilegios, quieren regresar a esas épocas donde había impunidad, donde no pagaban impuestos, donde tan fácil se les hacía saquear a este país, lamentablemente, donde había una total impunidad, donde todos se movían a través de sus influencias, y eso se terminó, con el régimen del presidente que nosotros tuvimos a bien hacer esas reformas constitucionales, pues hoy todos pagan impuestos, hoy ya se le quitó, por ejemplo, al presidente esa facultad de poder condonar impuestos, hoy se hace todo con transparencia, hoy tenemos revocación de mandato, por ejemplo, ya no tenemos que estar aguantando a las autoridades que no funcionan, es decir, es un nuevo régimen, y la oposición no ha entendido, no ha entendido que este país ya cambió, que los ciudadanos quieren darle continuidad y sobre todo la consolidación de la cuarta transformación de la vida pública de este país, hoy los funcionarios ya no tienen esos excesos, como dice el presidente, no queremos un gobierno rico y un pueblo pobre, al contrario, queremos que los presupuestos se sigan dispersando para la gente que menos tiene, para que nadie se quede atrás, como dice el presidente, hoy yo te quiero decir que más de 30 millones de familias tienen cuando menos un programa social, porque hoy con esa visión que tiene el presidente, justamente se han cambiado la forma de ejercer el presupuesto de este país, hoy por ejemplo tenemos un manejo de finanzas públicas muy buenas, la macroeconomía de este país está funcionando, porque no tenemos deuda, tenemos hoy más de 203 mil millones de dólares de las reservas en el Banco de México, hoy nuestra moneda, nuestro peso es una de las monedas más apreciadas en el mundo y se fortalece cada día más frente al dólar, ¿qué quiere decir? que las políticas de la cuarta transformación están funcionando y eso es lo que le duele a la oposición, y además te quiero decir, las remesas, las remesas que tenemos también son muy buenas, son muy importantes, cerca de 60 mil millones de dólares de remesas que estamos recibiendo, también la inversión extranjera directa, el IE ha funcionado bastante bien, hemos captado muchos recursos por la inversión extranjera, es decir, hoy tenemos este tipo de políticas que eso le molesta a la oposición y no lo han podido superar, que lo hemos hecho mucho mejor con ellos, porque somos, en Morena, somos honrados, somos transparentes y siempre trabajamos en beneficio del pueblo de México, entonces no se han levantado del trancazo del 2018, ahora están inventándose estas candidaturas que nos van a ganar, pues no hay forma, porque nosotros tenemos candidatos, candidatas buenas que de alguna manera nos garantizan la continuidad de la cuarta transformación y el país está contento, o sea, México creo que hoy le está yendo bien, nuestras finanzas públicas sanas, los programas sociales caminando, los compromisos que se tenían con infraestructuras se están realizando y yo te quiero decir que vamos a terminar una refinería, yo tuve la oportunidad de saludar a mi amiga la senadora y secretaria a Rocío Nález, donde vamos a terminar la refinería, donde vamos a terminar el tren Maya, el tren transísmico, obras estratégicas importantes, está hoy en México por ejemplo rescatando todas las empresas del Estado como Pemex, como Comisión Federal de Electricidad, es decir, estamos recuperando nuestra soberanía con las reformas que se hicieron en el tema energético, México recupera esa soberanía que se había perdido justamente con estos gobiernos panistas y priistas que todo lo entregaron. Nosotros hoy estamos viendo para que este tema de la nación se fortalezca cada día más, entonces, pues eso es lo que no han superado, yo se los dije en un debate justo ahí en tribuna, yo les decía, ustedes están enojados, porque nosotros no vamos a dejar obras tiradas, nosotros vamos a dejar obras estratégicas en beneficio del país, porque nosotros sí estamos cumpliendo y no estamos dejando trenes tirados, no estamos dejando hospitales tirados como los hicieron ellos, porque nosotros no traemos temas de corrupción como la estafa maestra, porque nosotros no tenemos temas de corrupción como la estela de luz y muchos otros temas de corrupción que pudiéramos poner en esta entrevista. Entonces, eso es lo que les molesta, que Morena, el movimiento, está cumpliendo y nuestro presidente López Obrador, están cumpliendo con el pueblo de México y como dice el presidente, nosotros no vamos a dejar nada tirado, vamos a concluir con esas obras y vamos para adelante para consolidar la cuarta transformación. Por eso, decimos que no les tenemos miedo.